En días pasados, una comisión de la Administración Municipal se desplazó hacia el corregimiento de Jerusalén para visitar las obras que avanzan de construcción de la institución educativa de este corregimiento. Esta obra actualmente se encuentra en su etapa final. Se desarrolla a través de la estrategia Obras por Impuestos y será entregada oficialmente en las próximas semanas. Donde hemos estado en acompañamiento, observación y seguimiento desde el Ministerio de Educación, la Gobernación de Antioquia, el municipio de Sonzón, con la Fundación Corona. Esta planta física es una mega obra muy linda que beneficiará a la población rural del corregimiento de Jerusalén, el cual tiene dos plantas físicas. Una primera planta, la planta número uno, el primer piso, donde están ubicadas las aulas para la primaria, la sala de profesores para los de primaria, el aula de preescolar muy bien dotado con su parque infantil especial para los niños de preescolar, con su cocina bien construida para el restaurante escolar, con biblioteca y con todos los baños, la sala de profesores. Y en el segundo piso quedará las aulas para cada grado de bachillerato, también con la sala de profesores para los docentes de bachillerato. Por otro lado, esta construcción será entregada a las entidades competentes, la parte de infraestructura educativa el 14 de septiembre, la infraestructura física como tal, y luego en diciembre se hará la entrega o el recibimiento total con toda la dotación de mobiliario. Por otra parte, la Secretaría de Educación resuelve algunas inquietudes relacionadas con la entrega de los paquetes nutricionales a los estudiantes que hacen parte de los restaurantes escolares. Se ha venido haciendo la entrega del PAE mes a mes, pero se realizó un nuevo convenio y esto ha hecho que se retarde un poquitico este proceso de entrega, que iniciará en aproximadamente 15 o 20 días. Haremos nuevamente la entrega del PAE a cada uno de los niños que están efectivamente inscritos en el programa de restaurante escolar. Esperamos contar nuevamente con la colaboración voluntaria de los docentes y directivos docentes y también de los líderes rurales, presidentes de Junta de Acción Comunal, para hacer efectiva esta entrega, que estoy segura es de gran beneficio para nuestros estudiantes. Hay inclusive docentes que han expresado la necesidad de este aporte y que inclusive muchos niños tienen la posibilidad de la lechita en polvo, de un alimento especial cuando reciben este paquete nutricional. De manera que sí pido colaboración nuevamente a los docentes y a los líderes para que los niños nuevamente reciban este paquete nutricional que hace tanto bien a nuestra población estudiantil. Según lo manifiesta igualmente la Secretaría de Educación Municipal, hasta la fecha en Sonzón se continúan con las clases virtuales.